Me llenó de cólera, lo agarré al pelo, lo agarré a cachetadas, y en la mesa, al costado había estado el cuchillo, entonces se da la vuelta y coge el cuchillo y me quiso apuñalar, puse la mano que me cortó, entonces lo quito el cuchillo, pero yo me corto la mano, entonces lo logré quitar el cuchillo, entonces ahí es donde fue que me enfureció y le metí un cuchillazo, pero no fue mi nación en el pecho. La confesión y supuesto arrepentimiento de Robert Guamán Díaz, quien asesinó a su conviviente, Bella Ayay de la Cruz, de varias puñaladas en su vivienda del sector Nuevo Miramar, no le servirá para atenuar la pena que la ley estipula para este tipo de delitos. Cadena perpetua. Ahora, el hecho de que el confierce y acepte, no, digamos, ni tiene nada la sanción general a la que él está sujeta en su momento. Eso lo tendrá que evaluar en su momento el fiscal y el juez a cargo del caso. Pero de por sí cadena perpetua. Así es, la pena para el feminicida, en este caso es la cadena perpetua. El feminicida detalló que actuó motivado por celos, tras descubrir que la madre de sus dos hijos le era infiel. Al respecto, la policía informó que pedirá el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la víctima, para determinar si el móvil es pasional. Dije no, y justo en eso que estábamos, entonces llega un mensaje al celular, pero yo ya lo había quitado al celular. ¿Dónde está el celular de ella? Está acá. Entonces llega y le dice, el celular le dice, amor, ya estás durmiendo. Entonces le digo, ¿y esto? Entonces me dice, ya te enteraste, ya sabes, entonces ya sabes que te saqué la vuelta y sabes que yo estoy enamorado de él. Sí, el teléfono de la víctima se encontraba en poder del autor de los hechos. Hasta el momento se ha descartado que terceros hayan ayudado al taxista a asesinar a su conviviente y fugar junto a sus hijos. Esta persona subió al vehículo que conducía con sus menores hijos y se desplazó hacia el domicilio de Ismael. Es allí donde se ha ubicado este vehículo. Se han hecho las pruebas biológicas y se ha encontrado resto de sangre compatible con el tipo de sangre de la víctima en dos de las... Se supo que el Ministerio Público solicitará nueve meses de prisión preventiva. Sin embargo, Robert Guamán se habría acogido a la conclusión anticipada y sería sentenciado de manera inmediata.